¿Pero te haces nada por la piña? ¿No entiendo nada? Venga, vamos, vamos Espérate, espérate, espérate Deja, déjale, lo tengo yo Ya, 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 yo sí que le tenía que tener el piso cubrido Pero bueno Ya me la juego yo aquí Ya los mato yo a todos Toma Hostia, la bomba de allí, me cago en 10 Vale, ¿os va a salir a ayudarme o...?